Y pongo a todos los demonios ahí presentes, todos los que están escuchando, si estaban durmiendo, ahí despierten los demonios, en nombre de Jesucristo, están con becados y seguimos en esta reunión de justicia delante del trono de Jehová, de los ejércitos. Así que hablo con Asmodeo, Asmodeo despierta, si es que está dormido, no se está dormiendo, Asmodeo despierta, hablo contigo, en el nombre de Jesús, retomamos la liberación de Jean Carlos. ¿Qué estás ahí, Asmodeo? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué has hecho? ¿Has estado durmiendo o has hecho algo? He estado durmiendo. Bien, ok, Asmodeo. ¿Sabes si estás consciente, a pesar de que has estado durmiendo, estás consciente de lo que este hombre le ha pasado en esta semana? Sí. Sí. ¿Y eso qué? ¿Son ustedes, no? ¿También tiene que ver con eso o no? Sí, son las horas. Son las pruebas, pero ¿ustedes también están metidos ahí o no? No. Ok. Pero, todo lo que ha venido hacia él y ha causado todo esto, tiene que ver con ustedes, el trabajo en contra de él, ¿correcto? Sí. Ok. Bueno, ¿qué me tienes que reportar? ¿Hay algo que me tengas que reportar? Que, lo cual no se ha dicho en la sesión pasada. ¿Hay algo que me tengas que decir? Tal vez, durante el transcurso de esta semana, ¿me tengas que decir algo? No. Ok. Tenemos que restituir a este hombre. Este hombre requiere restitución financiera. Eso es necesario. Tú sabes lo que pasó con él, ¿verdad? Sí, ¿sabes? Ok. ¿Hay derecho legal para eso? No. Ok. ¿Cómo hacemos una restitución en esa área? A este hombre. Él tiene un trabajo, ¿no? Sí. Ok. Déjame hablar con él para ver si él me dice algo. ¿No tienes idea? No. Ok. En el mundo demoníaco, ¿quién está trabajando en esa área? En el área financiera de él. ¿Está a cargo tuyo? ¿Está a cargo tuyo o está a cargo de otro? ¿Esa operación? Está a cargo de otro. ¿De otro? ¿Tú puedes hablar con él? Sí. Ok. Entonces, pregúntale quién es. O sea, es otro principio. ¿Quién es? Si no lo quiere decir, no me lo digas. Lo que me interesa es que se destituya este hombre en esa área. No sé. ¿Cómo quieres proceder? ¿Me lo dices o tú arreglaste eso? Con esta otra autoridad. ¿Quién es un demonio o es otro como tú o quién? Él está en esa área. Es uno como yo. ¿Es otro como tú? Sí. ¿Es de tercer celo también? Sí. ¿Es una potestad? Sí. Bueno, entonces, por ley de restitución, a este hombre hay que restituirle. ¿Puedes ejecutar eso con él? ¿Quieres hablarlo? Entonces, dile que hay que arreglarlo. Pregúntale si tiene derecho legal. ¿De otro trabajo? ¿De otro trabajo? Sí. ¿Qué? ¿Un mejor salario o un salario igual? Un mejor salario. ¿Cómo sabe? Hay algo que hay que ejecutar eso con un currículum? No tiene que ser un poco más grande. No tiene que ser un poquito más grande. No tiene que ser un poquito más grande. No se la vio mucho mejor. Que lo restituya bien. Que ejecuten ahora eso. La restitución. Y que se selle esa restitución con la sangre de Jesucristo. Se selle esa restitución. ¿Ya? Háganlo bien hecho. La palabra dice que la restitución es siete veces. Siete veces el hombre perfecto. Entonces, que se ejecute a la perfección esa restitución. ¿Cómo va? ¿Ya se aplicó? Sí, ya se aplicó. ¿Está hecho? Sí. Ok. Entonces, dile ahora que aparte, dile esa potestad ahora que se tiene que ir de la vida de este hombre, estarse autorizado. No tiene derecho legal. Que abandonen los demonios que están ahí operando en esa área. Que ya renuncien a la misión. Que se cancela la misión. Se desautoriza la misión de arruinar a este hombre. Se cancela la misión de dañar financieramente a este hombre. Así que todo el mundo tiene que salir de ahí. Todo lo que tiene que ver con esto, que salgan de ahí. Porque ya no hay trabajo que hacer ahí. Ya no hay trabajo. Ya no hay manera. Entonces, que se ocupe todo eso. Y él mismo, si él está encargado de eso, que se ocupe toda esa área también. Verifica que se obedezca esto. Amodeo. Dale la orden y verifica que se obedezca esto. Quiero... Quiero irme. ¿Por qué me mandas? ¿Quién habla? ¿Quién habla? Ruina. Ruina. Ok. ¿Eres tú una potestad? Sí. Ok. ¿Por qué no tienes derecho legal? Ruina. No. Bueno, entonces no es fácil. Ruina. No hay derecho legal. No hay legalidad. Delante del trono de Dios. Así que tienes que obedecer entonces. Y corregir todos los daños que ha causado. Ya regí. Pero... Bueno, no es que si quieres o no quieres. Es la palabra de Dios. ¿Por qué vienes aquí a mandarme a mí? Porque es la palabra de Dios. Es el trono de Dios. Que está haciendo justicia este hombre. Es un hijo de Dios. Tú sabes muy bien por qué. Él es un hijo de Dios. Solo porque tú eres el pastor Adán, ¿verdad? No. No es porque yo sea el pastor Adán. Es porque mi señor Jesucristo es el señor de este hombre. Aquí no es asunto de pastor. Aquí no es asunto de nada. Ni un puesto. Aquí es el asunto de que este hombre que está aquí. Es el hijo de... Mi señor. El hijo de Dios. Lavado con la sangre del cordero. La sangre que derramó en la cruz. Para que este hombre tuviese prosperidad y no tuviese ruina. Así que tú estás haciendo un trabajo que no tiene derecho legal. Como tú estás haciendo un trabajo que no tiene derecho legal. Ya Jesús pagó por él. En la cruz de Calvario. ¿Tú puedes ver la cruz de Calvario? La sangre que se pagó por este hombre. ¿La ves? Sí. Ok. Entonces todo está pagado. Que no hay derecho legal en contra de este hombre. Porque este hombre... Si tú te dices que tiene derecho legal... Hablemos de derechos legales. Pero no es así. Dado que no es así... Tienes que abandonar tu misión y tu operación en este hombre. Ir a buscar otro trabajo que tenga legalidad. Porque aquí no hay cabida. ¿Lo entiendes, verdad? Claramente lo entiendes. Entonces no hay nada que hacer. Se terminó la operación. Se terminó el trabajo. Y hay que irse de acá. Tú estás aquí para obedecer. Dado que no tienes derecho legal. Simple y sencillo, ¿verdad? Aquí no es asunto de que yo quiero hacerte algo. No es asunto que yo quiero dañarte. Es asunto de legalidad. De las cosas legales. Del trono de Dios. Que es sobre toda autoridad. En los cielos, en la tierra y bajo la tierra. Al cual todos estamos sujetos. Tú y yo. Todos estamos sujetos a la misma autoridad. Así que listo para obedecer. Porque para eso estás acá. Listo. ¿Ya corregiste a este hombre? ¿Correcto? Contra ti. ¿Ah? Voy contra ti. No, no puedes. ¿Tienes derecho legal? No tengo, pero tengo que ir contra ti. No hay derecho legal. Estás autorizado. Delante del trono de Dios. Está cancelado. Lo que quieras hacer, se cancela. En el nombre de Jesucristo. Si se cancela desde el cielo, se cancela en todo lugar. En la tierra, en la tierra, en el segundo cielo, en todos los cielos. No importa. Son fuertes. No importa si te parecen. No es de fuerza. Esto no es de fuerza. Esto no es de fuerza. Esto no es de fuerza. Reina, esto no es de fuerza. Voy a llamar a mi. A mi sucesor. Yo voy contra ti. Esto no es de fuerza, Reina. Esto no es de fuerza. Cuál fuerza que tú. Reina. Esto no es de fuerza. Esto no es de fuerza. Es de fuerza. Es de legalidad. No. Él es de legalidad. Mira la cruz entonces. Mira la cruz. No quiero. Mira la cruz. No quiero. Te pongo la cruz en tu corazón. Míralo. Míralo. Míralo a él. Míralo a él. Jesucristo. Míralo. Mira la cruz. Mira la cruz. Meteo. Fuera. Yo no quiero eso más. Yo no quiero. Ahí está la cruz. Yo no quiero. Ahí está la cruz. Ahí está la cruz. No. Fuera. Se cancela tus planes. Se cancela tus planes. Ahí está la cruz. Ahí está la cruz. Ahí está la cruz. Míralo. 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 La sangre que derramó por este hombre. Y por mí. Y por pasada de ahí. Y por esta iglesia. Míralo. 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 Fuera. 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 sal de su orden alaimo profundo saliendo, no hay derecho alaimo profundo fuera, fuera, fuera foi los míos ángeles ángeles que tomen a este potestadio, encarcelen alaimo profundo encarcelen alaimo profundo fuera, fuera, fuera llévenselo, llévenselo llévenselo, llévenselo alaimo profundo, encarcelenlo alaimo profundo Se llene allí el abismo profundo Se llene la cárcel de este demonio El abismo profundo Fuera, 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 fuera Fuera, 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 ruina Fuera, ruina, toda ruina, fuera La abismo profundo en el nombre de Jesús Es encarcelado por los ángeles En el abismo profundo Y no sale más del abismo en el nombre de Jesucristo No sale nunca más del abismo en el nombre de Jesús Es encarcelado por los ángeles Ahora mismo en el nombre de Jesús Este hombre queda libre de ruina Y ruina no puede molestar a nadie más En el nombre de Jesús a nadie, a nadie, no hay derecho legal, no hay derecho legal, no hay derecho legal, es palabra de Dios y es un trono de justicia, es un trono de legalidad, es un reino de justicia sobre todo reino, sobre toda autoridad, sobre todo señorío, su justicia se ejecuta en todo el universo, sobre lo visible y no visible y todo lo que ha sido creado, sobre todo poder y sobre toda autoridad. Ok Amodeo, verifícame, ¿dónde está Arruina? Se la llevaron. ¿Para dónde se la llevaron? ¿Quién se la llevó? ¿Cuántos querubines se vinieron? ¿Cuántos querubines se vinieron? ¿Cuántos querubines se vinieron? Cinco. ¿Cinco querubines? ¿Cómo sabes que eran querubines? ¿Por la forma que tenían? Sí, eran grandes, eran muy grandes y venían con el madero. ¿Ah? Venían con el madero. ¿Con el madero, con la cruz? Sí, porque no quería hacer caso. Ah. Es que es justo, es que aquí lo que hay que hacer es hacerle caso a la justicia. Lo que es justo es lo que tiene que ser, se tiene que ser, se tiene que ser. La ruina era muy fuerte. ¿Ah? La ruina era muy fuerte y venía atrás de ti también. ¿Quién? La ruina. Ah, ¿quién? Era muy fuerte y venía atrás tuyo. Ok. ¿Y cómo está eso, lo que venía atrás de mí? ¿Se fue? Sí, porque tú lo cancelaste, los terruines y los grafines muertos. Ok. Cancelo en el mundo demoníaco todo ataque contra mi persona en ruina y la empresa y la iglesia y todo lo que estaba bajo mi autoridad. Cancelo y desautorizo en el nombre de Jesucristo en el mundo demoníaco todo tipo de ataque. En el nombre de Jesucristo. Todo el mundo queda desautorizado en el mundo demoníaco a atacarme en esa área. Si no hay derecho legal no pueden atacar en el nombre de Jesús. Están desautorizados y repelo todo ataque en el nombre de Jesús. Ahora mismo. Así que nadie puede sustentarse sobre eso para atacar. Nadie puede sustentarse sobre una ilegalidad para estar atacando. Ok. ¿Tú sabes ver en el mundo espiritual, se ejecutó en el mundo espiritual lo que acabo de decir? Sí. Ok. Un hilo de oro. ¿Qué pasó? Se acaba de destruir. Ok. Se acaba de destruir un hilo de oro. ¿Dónde estaba el hilo de oro? ¿Pegado a mí? ¿Pegado al pastor? Sí, pegado a ti. ¿Pegado a Giancarlo? Ok. Y va hasta el tercer cielo. Ok. ¿Dónde estaba ruina? Ok. Ciegos. En el nombre de Jesús. En todo lo que ellos tengan bajo su sujeción y autoridad. Se rompen todos sus hilos. En el nombre de Jesús. Y la miseria se va. La ruina se va. De la vida de Giancarlo. La vida del pastor Mairena. Y de todo lo que está bajo la autoridad de ellos. Se va a la ruina. Ahora. Completamente. Problema financiero. Ruina o miseria. Desaparece en el nombre de Jesús. Todo se va. Ahora. ¿Se ejecutó algo? ¿Más? No. Se rompió algo. Nada más. Ok. ¿Habías visto algo así? ¿Antes? ¿Más nuevo? No. No. ¿Es la primera vez que has visto esto? Sí. Es muy fuerte. ¿Mmm? Es muy fuerte. ¿Muy fuerte? Sí. ¿Qué es lo que era muy fuerte? Todo lo que se hizo para que... ¿Para que se fuera? Sí. ¿Qué hicieron los... 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 los querubines? Me dices que eran. ¿Qué hicieron los querubines? ¿Usaban qué? ¿La espada? ¿Cómo lo obligaron? Los humanos. Llevaban... un madero. Uh-huh. El mismo. Llegaba sangre. Uh-huh. La sangre. Resplandecía. Una sangre divina. Y apenas ellos vieron eso. Y una luz que radiaba. Totalmente. Todo. 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 Entonces... Él se vio atrapado. Imposibilitar de que él no quería la sangre de madero. Y así fue como lo agarraron y lo esposaron y se lo llevaron. Porque la sangre de Jesús y de madero tienen poder. Mucho poder. Uh-huh. Uh-huh. Ok. La sangre en mi Señor Jesucristo. Gloria a ti Jesús. Gracias Señor Jesús. Gracias Jesucristo. Ok. Tú puedes ver si la restitución está completa en este hombre, ¿verdad? A nivel financiero. Sí. ¿Está bien? Un manto. Un manto lo cubre. Un manto blanco. Un manto cubre qué? Lo cubre a él y lo cubre a ti. ¿En qué sentido lo cubre? La parte financiera. Ok. 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 Envío sobre Giancarlo y sobre el pastor. Envío prosperidad ahora en el nombre de Jesús. En ese manto. Que ese manto prospere y que incluya prosperidad a través de ese manto. Prosperidad. Mucha prosperidad financiera en el nombre de Jesús. Y que todo se acomode para que haya ingresos y que no se detengan los ingresos. Tanto en Giancarlo como en el pastor Magirena en el nombre de Jesús. Ok. ¿Viste algo? No. Ok. No más eso. Ah. No más eso. Ok. Bien. Muy bien. Eh. Procedemos entonces con el siguiente paso. A no ser que tú me tengas algo que recomendar. El siguiente paso sería ver algún otro espíritu brujo ahí. Omar. O a no ser que tú tengas que recomendarme algo. O decirme algo. Eh. Entonces te escucho. Vamos tras Pedro. Ah. Vamos tras Pedro. Vas Pedro. Ok. Una preguntita. ¿Tú sabes qué pasó con Juan? Sí. ¿Tú sabes dónde está Juan ahorita? Se arrepintió. Se arrepintió de corazón. Sí. ¿Y por qué no se ha contactado con el pastor Magirena? Porque tiene mucho miedo. ¿De qué? De que tú lo engañas. Sí. Sí. Entiendo. Ya se su Cristo lo perdonó. Yo también lo perdoné. No lo voy a regañar. ¿Tú conoces el teléfono de él? Sí. Sí. ¿Cuál es? Vamos a copiarlo acá. 86. 86. 73. 73. 73. ¿15? 60. 60. Es el teléfono de Juan. y cómo está María de los Ángeles está en Limón está muy bien también se arrepintió está bendecida está bendecida, está yendo a la iglesia qué teléfono tiene ella 85 20 30 80 85 20 30 80 y ella también quedó en enviarme un mensaje de WhatsApp tampoco lo envió también por lo mismo o qué porque tenía miedo sí, tenía mucho miedo y ellos están disponibles ahorita para llamarlo en este instante sí dejemos eso para otro momento ok y están aquí los cuatro que hacen falta Marta, Pedro, Marcos y Beatriz los cuatro están aquí todavía sí ok, llegamos a Pedro entonces Pedro te toca a ti Pedro pasa adelante Pedro pasa a la luz de mi Señor Jesucristo está adelante el trono de Jehová de los ejércitos en este momento, en ese instante se está haciendo justicia a este hombre que se llama Giancarlo supuestamente has escuchado por lo que ha pasado acá has visto cómo esa potestad de ruina se tuvo que ir al eje profundo y cómo lo echaron y cómo y lo que ha sucedido con tus ex compañeros de María bueno, creo que María de los Ángeles no fue tu caso no sé si la conoces que fue bruja allá en Limón una de las encargadas de la zona pero sí creo que conoces a Juan, ¿verdad? a Juan, sí ok ¿está hablando ya contigo, Pedro? sí ok ok, Pedro ¿cómo procedemos contigo? porque tengo que hacer justicia a este hombre que está aquí está delante del trono de Dios y yo tengo que aplicar la justicia que viene del trono esto es un hijo de Dios dígame lo que tú quieras ¿ah? dígame lo que tú quieras bueno ¿qué te puedo decir? vamos a ver lo que te puedo decir es que tú eres un ser humano y que hay una oportunidad la cual Dios no ha dado para otra otra creación ni a los ángeles ni a ninguna otra creación que hayan hecho sino que solamente al ser humano se le ha dado una oportunidad a través de un plan de salvación que nació en el cielo y se ejecutó sí, pero no quiero eso ¿no quieres eso? no ¿qué es lo que quieres? irme sí, es fácil ya sé que tú vienes por eso y ya me quiero ir ok ¿y qué hago contigo con el daño que has causado? quiero que tú quieras yo lo retribuyo ¿qué has hecho acá? generalmente hablamos de los daños ¿qué has causado? a él básicamente nada todo va contra tuyo ¿ah? todo va en contra tuyo explícate acuérdense de la red nosotros tenemos una red en contra tuyo ahorita yo soy el que manda estos 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 cuatro que quedaron son mi propia entonces yo te puedo restituir todo lo que tú quieras y y nos nos eches a los cuatro juntos no hay ningún incómodo ¿sí que te van a seguir matando y destruyendo? sí, esa es la idea ¿y pues eso? ¿cómo quieres que lo resuelva? entonces haga justicia entonces haga justicia contra nosotros bueno, primeramente esto es personal estoy hablando contigo ¿y yo contigo? sí, claro claro que sí sí, pero tú dices que haga justicia en contra tuya lo entiendo pero los demás cuando dicen contra nuestra no estoy metiendo a Marta todavía a Marcos ni a Beatriz no, yo sí porque yo soy jefe bueno, sí pero yo no yo no estoy metiendo tú sí pero yo no yo no porque estás desautorizado vas a hacer lo que tú le hagas la gana entonces mejor si quieres hacer lo que le hagas la gana entonces haga lo que le hagas la gana no, 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 no eres tú el que está en desventaja acá porque estás sin derecho legal haciendo cosas que no tienes que hacer porque aquí el pillo eres tú no te equivoques quién está dónde acá tú estás en una mesa de acusación ahorita en este momento yo estoy siguiendo las reglas de mi jefe y mi jefe me dice que vaya en contra tuya pues yo voy en contra tuya pero ya no pero tú no tienes derecho legal no entonces ya estás desautorizado tu jefe está desautorizado y tú también porque no hay derecho legal pero buscaremos cómo bueno, está bien de eso se trata la guerra, ¿no? correcto hacer guerra en justicia correcto ok, pero tú estás haciendo una guerra sin derecho legal estás desautorizado estás cancelado estás totalmente mal se te agarran con las manos en la masa robando, matando y destruyendo bueno, aunque podamos o que ya que te estás metiendo tan a fondo y no quieres hacer caso entonces podámoslo muy fácil y toda la gente que se demorra en contra tuya eso no es derecho legal en contra tuya ¿de qué estás hablando? estás hablando de que estamos hablando primeramente de este hombre y mi persona correcto nosotros somos una guerra en contra tuya que estamos en este hombre porque no sirve ¿cómo? ajá me sirve estar en este hombre ajá porque este hombre es fuerte ¿sí? sí y tenemos hilos con él muy fuertes porque él tiene un nivel muy fuerte de lucha entonces hay que hacerlo de esa forma que sin embargo por tu culpa estamos perdiendo la guerra te lo pongo de otra manera ¿qué pecado cometió el pastor Mayrina para tener sus derechos? meterse con nosotros no pecado dije ¿qué pecado cometió contra Dios? ninguno entonces ¿cuál es tu derecho? no tienes derecho las pruebas no no tienes derecho mientras no consigas derecho legal para las pruebas no tienes derecho no hay derecho legal para las pruebas ¿tú quieres huir? ¿te vivan? no hay derecho legal no hay derecho legal no tienes derecho legal porque no se han notificado que tengas derecho legal sobre eso y lo sabes muy bien tú en principio lo dijiste ahora te quieres inventar un derecho legal estás mal estás muy mal Pedro ¿y quieres que se te date bien detrás de eso? no yo no quiero que se te date bien ¿qué haces? a ver sí, sí yo me voy listo fácil ok ¿no aceptas entonces la oportunidad que se te quiere dar? no porque si te está dando se te está dando una oportunidad no no quiero ok ¿se puede saber la razón? no sé estoy joven entonces no me interesa ¿cuántos años tienes tú? 25 25 años ¿y tú eres qué? ¿tú eres un cargado de otra provincia o qué eres tú ahí? estoy a punto de hacerlo porque yo estoy desbancuados ¿cómo? usted es desbancuados entonces estoy a punto de hacerlo bueno no puedes no puedes estar afectando a este hombre vas a tener que restituir a este hombre ¿qué daños has causado? bueno me dices que en este hombre no has causado daños ¿qué es en mí? ¿qué es en el pastor? correcto ¿qué has hecho en el pastor tú? ¿qué tienes ahí? ¿en contra de él? ¿para qué? ¿qué restitución? ¿lo tienes que restituir tú? la persecución enorme una persecución enorme atormentar tormento ¿has tenido éxito en eso? sí ¿en serio? has estado muy incómodo en estos días ¿en serio? ¿te se me ha dado cuenta muy bien de eso? ¿no será que te lo estás inventando? no ¿pero es que no me ha dado cuenta de eso que estás diciendo? ¿incómodo en qué? a ver lindo cojear ¿verdad? lindo cojear ¿de qué estás hablando? Pedro cojear ¿de qué? explícate habla claro para ver si todo es la razón de algo habla claro no sientes frusones en los huesos uy ¿y crees? son ustedes esos esos esas esas ridículas punzoncitos que casi me parecen cosquillas ajá ay pero por favor ¿cuál renquea? no estoy renqueando absolutamente nada estoy perfecto he sentido algo extraño nada más así como que casi que fueran caricias esas caricias lindas que se incómodas no no son pues imagínense pues entonces pensé que era algo más grande lo que me estábamos hablando porque lo guiando no estoy tan mal informado para nada y cada vez que la tiran se la reviso a ustedes sí ahí hemos escuchado ese susurrito bueno entonces bueno pero vamos que más pues es que ridículo lo que presentas porque porque es de nada después de eso por favor ni lo necesito o sea eso eso es es ridículo lo que me están presentando eso es lo que has hecho contra el pastor no me digas que se lo que has hecho contra el pastor y quieres un puesto grande por favor ¿cómo te vas a dar un puesto grande con esa ridiculez que has hecho? ajá me estoy restando entonces como quieras verlo como quieras verlo es la realidad es la realidad de lo que te estoy diciendo es la realidad que te estoy diciendo o sea ¿de qué vas a restituir entonces? no ¿qué otra cosa has hecho? no sé qué has hecho bro dime tú ¿qué tienes que restituir? para que se te cuente en este trono porque si no haces el trabajo que tienes que hacer y mientes en esta reunión se va a aplicar justicia contra ti fuerte y te voy a castigar fuertemente eres joven tienes 25 años y eso te da mucha inmadurez los otros fueron más inteligentes que tú así que atenta a las consecuencias dime tú cuál es tu restitución porque esa cosa no es ningún tipo de restitución te ha costado ir al baño ¿en qué sentido? tu intestino está perezoso ¿ah? tu intestino está perezoso tu intestino está perezoso o sea me está diciendo que defecar me ha costado solo una vez en toda la semana así empieza si tú lo ves así así empieza el cáncer el colo estás totalmente fuera de de todo no o sea ¿qué más tienes? nada más échame échame vámonos ya me quiero ir no quiero más hablar contigo rápido ya me quiero ir dame la orden no te puedo decir sin orden mía no ¿y por qué? esos son tan tan poderosos no yo no pero los mis sucesores y ellos si están en contra tuyo todos están bajo la planta de mis pies en Jesucristo ustedes saben bien son del grupo perdedor y lo saben bien correcto entonces ¿de qué hablas? si te hacemos maldad y la ganamos perfecto y si la hacemos maldad y perdemos pues también no les importa sí claro la peor lucha es la que no se hace claro que les importa claro que les importa dar un castigo para que te ganas con castigo no te digas sin castigo sin castigo no te vas a ir ok déjame cuál quieres déjame pensar qué lo puedo hacer contigo eres muy insolente Pedro vas a hacer lo mismo que con ruina ¿que con quién? que con ruina vas a hacer lo mismo ¿por qué quieres eso? no ¿quieres eso? no eso es mucha tortura ¿mucha qué? mucha tortura pues si estás en ese estás en ese mundo en el cual estás ¿que quieres eso? no no, no mándeme a nivel mío tú conoces mi nivel tú sabes ya me lo dijiste que soy un carajillo y que soy maduro ya, ya me lo dijiste mándeme, mándeme rápido así como eres de rápido todo rápido mándeme por afuera estoy tratando de llamar a alguien más fuerte que yo pero no puedo ese es el problema necesito ver cómo hago para llamar a mi amigo de Sudáfrica por eso necesito que me eches rápido para ir a ver cómo hago para llamarlo para que se venga y se manifieste aquí y te haga trizas bueno ¿quién era más fuerte? ¿potestad de ruina o este que vas a querer llamar? me parece que este es un espíritu humano no va ligado bueno usted está sujeto a la orden mía tanto es así que estás esperando mi orden correcto así es decide a ver qué es lo que quiere para mí usted llamara a mi amigo recién lo conocí eso sí gracias a ti ok doy la orden entonces la orden la mía es la orden que estoy en el trono de Dios juntamente con Cristo en lugar celestial la orden es que todo lo que hagas no va a prosperar sino que se te regresará a ti personalmente todo esa es la orden que doy en el nombre de Jesucristo lo sello con la sangre del Cordero en el nombre de Jesús todo lo que tú hagas lo que tú digas con tu boca lo que tú ofrendes en el mundo demoníaco todo lo que tú desees de mal contra el pastor Adán Mairena contra Giancarlo y contra toda esta iglesia todo eso se te regresará cien veces más a ti Pedro cien veces más se te regresará en la orden que yo doy en el mundo en el tercer cielo segundo cielo en todos los lugares en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesús no me asusta demonio soy demonio ¿quién eres tú? Pedro no soy Pedro ¿quién eres tú? el que manda ¿quién eres tú? preséntate entonces y mandas ¿quién eres? Satanás Satanás ¿qué estás haciendo aquí en esta sesión de liberación? ¿tienes permiso estar acá? no entonces fuera te estás metiendo como un pupilo mío sí yo me estoy metiendo te metiste con ruido ellos se metieron ellos se metieron en el lugar que no tenía que meterse ahora sí quiero que tú quieres fuera Satanás aquí no tienes nada que hacer te vas no tienes derecho legal tú eres tú eres tú trabajas en legalidad ¿correcto? ya no me interesa la legalidad ya me lo hiciste dos veces bueno ahora vengo contra ti me dejó la tercera vez no quiero porque estoy cubierto con la sangre de Jesucristo Satanás así que está bajo la planta de mi piel Jesucristo te está metiendo contra mí Jesucristo ayúdame te estás metiendo contra mí ¿quién se metió? ¿quién se metió? en la mano de Jesucristo en la mano de Jesucristo está en la mano de Jesucristo está no no quieres que irte de acá no, ya Jesucristo te está poniendo ahorita mismo fuera entonces te está poniendo ahorita mismo fuera entonces ¿y por qué me tienes miedo? fuera, yo no tengo miedo ¿sí? ¿me tienes miedo? absolutamente miedo ya me has sacado tres veces ¿y cuál es el miedo? sí, que me lo he hecho pero eso mismo te he hecho ¿por qué no tengo miedo? no, sí tiene miedo ¿qué quieres que haga entonces contigo? hágame juicio ¿qué juicio? juicio te lo hace Jesucristo no él te lo hace te está dando la orden mira eso hágame juicio él te hace Jesucristo es contra tu iglesia Jesucristo bueno deja tocar la iglesia Mac tiene derecho legal no te deja tocarla entonces ¿las pruebas? ¿cuáles pruebas? ¿cuál es derecho legal? las pruebas de la iglesia no estás pidiendo que sea la iglesia de Jesucristo bueno, pero estás estorbando y dañando y tocando cuando no hay puerta abierta ah, no hay puerta abierta entonces ¿por qué te afecta? no, ¿por qué? porque están molestando a este hombre estoy haciendo justicia a este hombre a Giancarlo pero este hombre este hombre que se está viendo aquí a Giancarlo ajá Giancarlo él tiene un trato especial de Dios Jesucristo pagó por él ajá y pagó libertad y ningún demonio tiene que estar acá en el si tú te caminas por los aires es otra historia pero tú aquí hay gente metida en este hombre hay gente conectada este hombre este hombre está atado y lo tienen ustedes manipulado este hombre merece libertad porque Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario por él la sangre Jesús fue derramada por él pero él tiene que aprender a pelear solo ¿por qué lo defiendes? porque el sucio pastor ¿no es justo? porque soy ministro de liberación no es justo no, no, no no estamos hablando de ministros de liberación no, no estamos hablando de nada estamos hablando de usted como pastor usted como iglesia amada ¿por qué lo defiendes? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué es hijo de Dios? ¿cómo lo voy a ofender? ¿por qué te defiendes a tu gente? yo no he metido contigo tú te metes con nosotros si tú defiendes a tu gente porque eso es lo que estás haciendo entonces yo puedo defender la mía pues claro ok entonces vamos ¿por qué no se enfrentó usted contra mí? pero en legalidad en legalidad en legalidad no en tus términos en términos legales va a presentar tu caso en la corte celestial ¿esta es? yo no estoy decidiendo en este momento lo que lo decide Jesucristo tú lo dijiste al principio que esta era la corte celestial y que estaba Jesucristo contigo pero esta es otra situación y esto lo presentas tú directamente con el Padre tú lo presentas con el Padre lo presentas con el Padre siempre lo hago por eso entonces preséntalo ¿acaso yo estoy ahí siempre cuando lo presentas? si lo he presentado al Padre ah verdad verdad que no he estado cuando lo presentas y no me he defendido ¿verdad? porque no he estado por eso defiéndete ahora ¿cuál es tu cuestión contra mí? te estás salvando muchas almas es mi derecho porque es una encomienda del Padre que me dio en Jesucristo ir a todas las naciones y estás cubriendo Costa Rica ¿verdad? es una orden ir a toda nación a todo pueblo a todo lugar explicar el Evangelio ¿por qué estás cubriendo Costa Rica? porque estoy en Costa Rica pertenece a Costa Rica en mi delegación bueno es la palabra de Dios y la palabra de justicia y está escrito en la palabra de Dios irán a todas las naciones en Judea en Samaria en Jerusalén en todo lugar y estoy aquí en mi Jerusalén no he ido todavía no he ido todavía a Samaria no he ido todavía a otro lugar estoy en mi Jerusalén en Jerusalén en Jerusalén en Jerusalén no necesitamos que no hagas eso la palabra de Dios sí pero la palabra de Dios es justicia entonces reclama reclama porque la palabra de Dios es justicia yo estoy obedeciendo la palabra de Dios y la palabra de Dios dice ir a todas las naciones sanar a todos los enfermos echar fuera a los demonios y está claro ahí ¿lo dice o no lo dice? entonces si lo dice tienes que obedecer no hay legalidad entonces renuncia a tu trabajo entonces de afectarnos y querer afectarnos sin derechos legales así que los así que los que están metidos acá en San Carlos en esta iglesia y los que están afectando a mi persona sin derecho legal lo están haciendo y al hacerlo sin derecho legal están excluidos están fuera de la justicia porque la palabra de Dios lo dice tú te estás estás atacando pero no solamente atacando si fuera solamente atacando no sería problema sino que tú estás metido dentro del terreno que le pertenece a Jesucristo Giancarlo le pertenece a Jesucristo yo le perteneco a Jesucristo y no puedes meterte sin derechos legales que tú consigas vas a tener que conseguir derechos legales primero así que me estás acusando por predicar el Evangelio me estás acusando por liberar me estás acusando por algo que la palabra de Dios en justicia declara porque Jesús con el sacrificio en la cruz del Calvario con la sangre que derramó lo obtuvo obtuvo esa justicia tú lo sabes muy bien ese es el punto si tú haces otro plan ok otro plan en tu contra bueno bueno eso créame que me ganaste es esta batalla pero no la guerra entiendo entiendo lo entiendo esto es una lucha y una guerra legal pero pelea legalmente Satanás no ilegalmente pelea nunca he peleado legal nunca y tú lo sabes yo vine para matar hurtar y destruir te voy a destruir pelea legalmente es lo que te puedo decir porque es lo que es correcto ok si cada vez que lo hagas ilegalmente vas a tener que sufrir derrotas constantes bueno a una ilegalidad veremos como lo resolvemos así que saca a toda tu gente de acá porque has perdido este caso has perdido este caso saca a toda tu gente de acá saca de Giancarlo a toda tu gente saca a toda tu gente de Iglesia Max saca a toda tu gente del pastor y de todo lo que a él le pertenece saca a toda tu gente de este lugar y el día que tengas derecho legal haz lo que haz lo que lo que tú creas que tiene tiene derecho de hacerlo pero sin derecho de hacerlo no me estás aquí ya interrumpiendo porque estás culpándome por una misión en la cual yo sí tengo derecho legal de hacerlo sí porque le pediste al pastor Roger ¿verdad? permiso también ¿verdad? y le has ayudado pues claro y le has ayudado mucho pues ese no es mi trabajo pues acaso yo me enojo porque tú tienes ese trabajo yo hago yo lucho con derechos legales yo no me enojo porque tú estás haciendo un trabajo en contra nuestra eso sí tengo que hacer justicia haz la tuya pelea pero en este caso está ya cerrado este caso está declarado has perdido este caso tienes que retirar todo retira al dragón tienes un dragón aquí también escarlata retira al dragón escarlata todo se retira todo se cancela te estoy dando un premio pudo haber hecho más y algo peor y lo que has hecho en contra de esta iglesia restituyelo porque es palabra de Dios tú sabes bien eso restituye lo que has hecho en contra de la iglesia restituye lo que has hecho contra el pastor restituye lo que tú quieres restituir los daños que han causado ah que eres la multitud es aquí ¿verdad? eso es lo que tú quieres tú sabes lo que es la restitución los daños que han causado restituyan al pastor Ana Mairena y todas sus posiciones los dueños que han causado si ustedes no restituyen reciben pérdida porque entonces ahora están ustedes en desacato en la corte y hay algo así les hagan no, no, no aquí no hay algo así aquí es lo que hay es un poco de ángeles querubines y de afines ajá bueno y tienen la sangre de Jesucristo ahí ¿verdad? y si ¿qué quieres? esos son los alguaciles está bien llámalos como tú quieras esos son los alguaciles los que van a aplicar la justicia que el padre va a aplicar aquí estoy para defender lo que le corresponde al reino de Dios en la legalidad así que si no si no actúas con legalidad se te aplicará entonces la pena y el castigo a tu reino no así que decide yo no sé cuál o sea que restituye restituye el daño que ha causado Iglesia Mac el daño que ha causado a a a la empresa tú le vas a decir eso a Satanás ¿qué quieres? no quisiste decir no quisiste decir no quisiste decir con Jesucristo te mandé con Jesucristo no quisiste decir quería hacerlo conmigo pero yo estoy en Cristo y Cristo está en mí eso es la palabra de Dios también tú sabes eso ¿verdad? que tú estás sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo y donde está Él donde está Él estoy yo y que somos uno solo ¿tú sabes eso? como un pupilo le vas a dar un orden a un jefe no es un pupilo señor no es un pupilo no es un pupilo es Jesucristo mismo no Jesucristo mismo que te derrotó en la cruz del Calvario no 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 Jesucristo mismo que te derrotó en la cruz del Calvario Jesucristo te está dando poder te está dando poder sobrenatural aquí y te estás aprovechando ¿verdad? no me estoy aprovechando de nada no me estoy aprovechando de nada te estás aprovechando porque Jesucristo en todas estas liberaciones en todos estos te pone de frente bueno esto te y mis demonios pudieron contra tus pupilos pero no pueden contra ti y por eso viniste y por eso vengo a defender a mis pupilos bueno si tú te crees superior a mí te da Jesucristo entonces si tú te crees superior te crees superior te da Jesucristo yo soy superior pero Jesucristo te pone como la palabra y no es justo claro que es justo porque la palabra de Dios dice que tú estás bajo la plata de mis pies y tú da fuerza al enemigo y tú estás bajo la plata de los pies la palabra de Dios es clara y tú la conoces muy bien y eres experto y sabes más la palabra de Dios que yo y la sabes muy bien ¿qué crees que haga yo? yo ves con la palabra de Dios estoy en legalidad por eso ves lo que ves acá y no es un hombre al que estás viendo me extraña mucho que me digas que eres un hombre me estás diciendo para tentarme estás viendo a Jesucristo mismo no, no, no es cierto no es cierto ahí está ahí está usted con vestido blanco porque Jesucristo te da el poder está Jesucristo y está Dios y muy Dios que me echó a mí yo sin Jesús no soy nada yo todo se lo debo a Jesucristo la luz de cantar y de sangre el problema porque tú tú tienes el manto de la humildad no es justo bueno entiendo que no te guste que no te parezca pero eso eso es es la palabra de Dios y todos nos ajustamos a ella tú sabes bien eso tú sabes que todos nos ajustamos a la palabra tú la usas para tus propósitos que son del mal y yo tengo que usarla para los propósitos que son del reino de Dios así que haz tu trabajo tu lugar yo hago mi trabajo pelea lo que tengo que pelear yo peleo lo que tengo que pelear en base a la justicia y a la legalidad ¿crees que algo no es justo? ve y lo presenta directamente al padre pero este esta sesión la has perdido tú por lo tanto tienes que restituir restituye ¿qué quiere que le dé a él? ¿cómo? fíjame ¿qué quiere que le dé a él? ¿qué le dé qué? que le dé que le distituye ¿a quién es él? a mi encargo todo lo que el daño que usted ha causado todas las pérdidas que ha causado en él todo lo que ustedes han venido a causar en su vida todo el desorden que han provocado durante todo este tiempo todo lo que ustedes le han robado todo lo que le han quitado todo lo que ustedes le han destruido tienen que ser restituidos y sobre el pastor también Mayrena y sobre el de Zamac también aquí veniste a presentar un caso tú te pusiste y tú te pusiste y dices creo que cometiste es un error porque viniste tú personalmente a reclamar si ya no aguanto eso ya no lo aguanto entonces cometiste es un error no tuviste la paciencia que viste haber tenido viniste a reclamar un caso me parece que tal vez antes de tiempo no sé te viniste a reclamar un caso y te presentaste delante de mí y exigiste que se resolviera de tú a tú y se está resolviendo esto ya así que se resuelve esto ya contra Iglesia Mac lo arreglas lo arreglas en esta corte y tú tú exigiste que esto sea una corte oficial esta corte es una corte oficial y aquí hay algo así y aquí hay todo para ejecutar la justicia así que el caso está perdido tú has perdido este caso y por lo tanto como estás perdido este caso tú tienes que reclutir si no se aplicará entonces todo lo que el padre declare por pérdida de este caso y por desacato está listo para ejecutar ejecuta y pelea con legalidad eso ya no me meto yo ahí no es mi terreno no es mi terreno sabes hasta donde llegar bueno si bueno eso si no puedo no puedo ir más allá donde no sé que no tengo que ir ok listo para ejecutarlo ejecuta si es justo porque está en la palabra de Dios tú lo sabes bien ejecuta regrese a rellancarlo todo lo que se le robó todo lo que se le quitó regrese al pastor de madrina todo lo que se le ha quitado todo lo que se ha robado a su familia a sus hijos a todo lo que está en iglesia a todo también a todo lo que está en las posiciones del pastor en la empresa regrese a todo todo lo que quiere esa licitación que va a pelear eso es lo que usted quiere ahorita lo que lo que se se necesita restituyas tú has provocado todo esto restituyelo ¿qué es lo que quieres para la empresa? no estoy pidiendo nada yo no estoy pidiendo nada yo no estoy haciendo un trato contigo yo estoy dictando el veredicto ¿qué es lo que quieres para la iglesia? restituyelo todo todo que se le regrese todo lo que se robó te lo voy a decir otra vez todo lo que se le robó a la iglesia lo regresas todo lo que se le robó a la empresa lo regresas regresas clientes regresas proyectos regresas todo lo que se le robó a Ascom todo lo que se le robó a la iglesia también se lo regresas todas las oportunidades que robaron todo lo que bloquearon todo lo que pasó todo lo que ustedes se metieron sin derechos legales regresa todo todo y regresa le dan Carlos todo también lo que ustedes hicieron no estoy pidiendo otra cosa más estoy pidiendo lo que ustedes provocaron lo que ustedes hicieron que se les regrese es justicia ejecuta ejecuta es palabra de Dios ejecuta ejecutalo ya va a la orden ejecutalo ejecutalo es palabra de Dios no te vas no te vas de aquí hasta que termines de ejecutarlo ahora no me es fácil no termines de ejecutarlo todo se regresa todo se restituye siete veces la orden es siete veces número perfecto siete veces lo sabes bien número perfecto siete veces ejecuta todo todo en todo lugar en Iglesia Mac en todo lugar en todas las personas de Iglesia Mac en todos los miembros de Iglesia Mac en todo quiten la ruina quiten la miseria quiten todo quiten todo lo que robaron si no quiero están en todos los aguaciles están en todos los aguaciles para que ejecuten entonces habiendo dictado lo que tienes que hacer y están en desacato están en los aguaciles para que entonces hagan su trabajo con derechos legales estás en un trono de justicia y tú lo sabes muy bien y no te conviene estar en contra de esa manera te conviene obedecer y hacer tu trabajo como con tu inteligente con tu inteligencia que tú eres muy inteligente sabes hacer pero en este caso lo tienes que resolver no te voy a dar consejo ¿verdad? ¿o quieres un consejo mío? ni siquiera lo que hacer restituye todo todo lo que has robado todo lo que has quitado todo lo que has hecho de pérdidas en todo lugar en la empresa del pastor tú verás cómo lo haces tú eres tú eres el príncipe de este mundo ¿o no eres el príncipe de este mundo? entonces ¿de qué te dejas? tú verás cómo lo tú tienes que restituir tienes que restituir al pastor a la empresa tienes que restituir a la iglesia tienes que restituir a a Giancarlo y a cada persona de la iglesia es que ahora tienes que hacerlo ya es una orden al equipo de guerra también ¿verdad? a todos absolutamente todos todas las personas de la iglesia todos los miembros activos todos los que firmaron en el pacto a todos bueno eso sí a los demás no les voy a dar nada bueno está bien te lo voy a conceder te lo voy a conceder porque los miembros activos pero diles a todos diles a todos ellos que se cuiden esa historia hasta antes de Adán y Eva no tenemos que estarnos cuidando de ti claro que sí porque lo más mínimo va a ser un caos ok bueno haz tu trabajo haz tu trabajo haz tu trabajo tú haz tu trabajo pero ahorita tienes que restituir ahorita tienes que restituir así que ejecuta y restituye siete veces lo que debas se le da orden a los alguaciles todos los demonios que tiene a él se los quita todos tienen que irse le regenero la vida la que la vida se la se le devuelvo le devuelvo todos siete veces más claro son siete veces ok a él a los demás personas de la iglesia a todos ah ok ah sí claro que tú presentaste te presentaste tú siendo tú el responsable de todo esto me retaste a mí diciendo que esta era la corte y exigiste que fuese la corte final perdiste el caso ahora tienes que repetir todos los daños por eso te digo que cometiste un error porque te presentes aquí cometiste un error satanás ahora tienes que pagar perdiste el caso ahora ahora restituye restituye todo 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 y tienes prohibido luchar sin derecho legal restituyelo ejecuta entonces ejecuta listo empieza ¿por dónde vas a empezar? por tu negocio ok empieza restituyelo hace el trabajo bien hecho siete veces número perfecto restitución siete veces lo que has robado lo que has quitado lo que has bloqueado todo restituye los clientes que has quitado todo restituyelo todo 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 estás atado a la visión que tiene el Padre en lo que estás haciendo y se está registrando los hechos que estás haciendo para ver si esa restitución está correcta así que hazlo bien delante del trono pido el registro que se registre todo lo que se está haciendo en esta corte como parte como parte de esa restitución que se quede registrado todo y después se haga el conteo final para ver si hay deuda en esta restitución o no todo todo se restituye asco todo se restituye asco todo negocio perdido todo se restituye clientes bloqueados reputación todo se restituye la reputación también todo 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 dinero robado también todo dinero todo dinero también se restituye todo todo se restituye le voy a dar una recompensa te la voy a decir parte de tu restitución es que la empresa va a ser transnacional ok si Dios quiere pues bien tú estás sujeto a Dios Dios quiere eso ok ejecuta lo que tengas que ejecutar conforme la palabra de Dios lo dicta yo todo lo recibo de parte de Dios todo todo de parte de Dios mi padre y de mi señor Jesús mi hermano mayor mis thoughts lo sustenta ante el trono que va a los ejércitos satanás que dice la verdad que restituiste siete veces más a la empresa Ascon de Costa Rica no entonces hazlo si te da otra oportunidad ejecuta siete veces es la orden no quiero darlo todo todo lo tienes que dar siete veces es la orden es la palabra de Dios yo me equivoqué así es ejecuta restituye siete veces no quiero es la orden es la palabra de Dios ejecuta ejecuta al pie de la letra siete veces no quiero es la palabra de Dios ejecuta 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 rápido todo 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 lo que te hace falta ejecutalo siete veces en la restitución siete veces totalmente completamente plenitud perfección siete número siete lo conoces lo conoces el número nació en el día perfecto si tú tuviste ese sello no si era tuyo el siete lo tuviste lo perdiste bueno ya sabes lo que es sabes lo que significa el sello hazlo a ese nivel al número perfecto siete todo 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 listo ahora si está listo ok lo sustenta satanas delante del trono de Jehová los ejércitos y que quede quedando registrado que restituiste siete veces conforme a la palabra de Dios a la empresa de Costa Rica si bien queda registrado ahí y se toman los las acciones correspondientes conforme al registro y conforme a lo que satanás ha hecho pido que se verifiquen las acciones que satanás ha realizado pido que se verifique si esa restitución es tal y como él ha presentado al decir que lo sustenta el anteltrono de Dios si está en falta se ordena entonces que se aplique obligatoriamente lo que el Padre dicte en el nombre que sobre todo nombre en el nombre de Jesús ok ahora sigue faltó algo pues vamos bien perfecto ok sigue entonces Iglesia Mac toda la Iglesia completa todos los daños que causaron por tantos años todas las decepciones las tristezas todas las angustias que causaron que causaron a todas las personas de esta Iglesia empezando por el Pastor y por todos los por el equipo élite por el equipo de guerra por todas las personas de esta Iglesia todo lo que ustedes causaron enfermedades que causaron que provocaron daños que provocaron retrasos que provocaron vejez enfermedades que causaron ustedes que provocaron daños en los cuerpos todos a nivel de la salud de todos ellos todo se restituye todo 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 energías que quitaron fuerzas que quitaron fuerzas que robaron todo restituyen todo 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 en toda la Iglesia completa en todos los miembros activos en todos ellos restituyen todo 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 lo que le quitaron por los años la gente que sacaron de esta Iglesia la gente que se robaron la gente que desviaron todo restituyen todo 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 y cuando restituyen sobre ellos sobre sus familias no van a restituir solamente sobre la persona sobre sus descendencias pero incluyen todo 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 incluyendo Iván Iván está incluido ahí en esa restitución porque una miembra de esta Iglesia es Flor así que Iván está incluido ahí en esa restitución también está incluido en esa restitución los hijos de de los hijos de de Ruth los hijos de Ruth también está incluido ahí Edi está incluido ahí ¿saben de quién estoy hablando? todo lo que robaron todo lo que hicieron distrayeron hicieron ustedes fiesta en este lugar restituyanlo todo 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 lo que se robaron de los grupos jóvenes todo lo que se robaron de los grupos de los grupos jóvenes todo restituyanlo todo todo regresen siete veces siete veces siete veces siete veces siete veces número perfecto siete veces siete veces siete veces número perfecto todo lo que se robaron de todo la ilusión que se robaron el poder de Dios que se robaron el alivamiento que se robaron se robaron alivamientos toda la destrucción que hicieron todo lo que hicieron la fiesta que hicieron todo todo regresen siete veces siete siete Siete, 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 siete veces Siete veces todo Todo regresa Todo, todo, todo Todo, todo Todo, todo Por sus siete veces Todo restituido Todo, todo 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 queda restituido Siete veces Siete veces Proyectos que desviaron Proyectos que destrozaron Todo Todo es que hicieron mucho Todo lo restituye Sueños que robaron Sueños que robaron Sueños que robaron Regresan todos los sueños Todas las aspiraciones Todo, todo El cansancio Regresan Restituyan Todo el cansancio que provocaron Todo el desánimo que provocaron Toda la tristeza que provocaron Todo el dolor que provocaron Regresen Todo 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 el dolor que causaron Regresen Destituyan Todo el dolor que provocaron Todas las aspiraciones Sí Los No ¡I Namaste la guerra! Se estén comiendo la guerra! dealt ¿Cómo es la desesperanza que hicieron también esto? Estituyan todo Todo, siete veces Va a tener que sustentarlo dentro de uno de ellos No puede faltar nada Nada va a faltar Todo tiene que estar completo, siete veces Completo Nada Ejecuta, ejecuta Y sacan a todos los demonios también Destituyan todo primeramente Y después sacan a todos los demonios Listo Está todo restituido Siete veces Está listo para sustentarlo dentro de uno de ellos Que se registre en los libros Que Satanás Los sustentan ante el trono que va a los ejércitos Que restituiste a la iglesia, misión, alcance global Y a todos los miembros de la iglesia Aún en sus generaciones Activos, verdad Activos Y aún en sus generaciones Siete veces Los sustentan Sí, los sustentan Ok, queda escrito Sellado con mi persona Que queda escrito Y que se revise Que ángeles Ejecuten Es la revisión De que se ha cumplido Su palabra Tal y como lo sustentó Si hubiera una falta Y hubiera una diferencia Que se aplique Esto Conforme dicta El Padre En pérdida para El mundo demoníaco Y en restitución Para Donde no Donde se dejó de aplicar Esa parte Ok Ahora ya Saca los demonios Entonces le lees a maga ahora Saca todos los demonios Saca Saca la escarlata También Al dragón escarlata También Saca Saca se mueran todos el trago de escarlata ¿lo vas a sustentar también? ¿estás listo? sí ¿y empresas con sacasteza a todos los demonios también? sí ¿lo vas a sustentar sobre los dos? Satanás queda escrito que escriban registren por favor Satanás sustenta la tentación de los valores ciertos que todos los demonios quedaron ya fuera de la iglesia y que esta iglesia más queda totalmente liberada al igual que Asgón de Costa Rica de toda influencia demoníaca sí bien este hombre ¿cómo está? ¿qué es el hombre? la culpa de este hombre por ser huyente ¿está todo ya muerdo ahí? no ¿ah? no lo sé che ok no lo sé che no para nada ya ¿no hay demonios ahí? no quedó limpio ¿y los brujos se quedaron ahí? no ya los eché ¿le echaste a todos? no los voy a echar ya a todos no no pero los brujos los brujos no ya se van no no pueden irse así nomás han hecho un dano vas a tener que castigarlos tú sí yo los castigio pero se le tiene que regresar lo que hicieron no no yo voy a tomar venganza a ellos tú verás venganza lo que hicieron contra lo que hicieron contra mí bueno eso es tu problema eso es tu problema pero lo que hicieron sí si hacen contra Iglesia Mac y contra el Pastor Mairena y contra cualquier miembro de Iglesia Mac se les regresará oiganlo todos brujos ustedes no están tratando con cualquier iglesia iglesita cristiana no están tratando con cualquier iglesita ni con cualquier pastorcito cristiano están tratando con un hijo de Dios de verdad nunca se han topado con un hijo de Dios de verdad ahora se están topando con un hijo de Dios de verdad así que esto es muy serio brujos arrepiéntese brujos y ságuense del reino del mal eso es lo que mejor pueden hacer ok no les voy a predicar ahorita no les voy a predicar ahorita pero sépanlo sépanlo y tus Satanás también tienes que saber que vas a perder así que eso es lo que te puedo decir así que lo que el edicto es que el daño que se causó a Iglesia Mac de estos demonios de estos brujos de estos espíritus humanos brujos Marta por no arrepentirse Marta no estoy hablando contigo nada más te estoy diciendo arrepiéntate personalmente para que quedes fuera de esta de este edicto Pedro tú no te has arrepentido así que se ejecuta contra Pedro de una forma irreversible Marcos tú tienes no hablado contigo tú tienes la oportunidad también igual que Marta Marcos y Beatriz también tiene la oportunidad igual que Marta así que todos los brujos que han causado vanos acá ahora se les regresa es una orden del crono de Dios se les regresa lo que causaron en contra del pastor Adán Mairena en contra de la Iglesia Mac en el nombre de Jesucristo sellado con la sangre que te he perdido ahora se ejecuta en el nombre de Jesús se ejecuta se ejecuta se ejecuta se ejecuta se ejecuta solamente si se arrepienten se ejecuta solamente si se arrepienten la secretaria se crezca como si Luis Salvador se ejecuta se ejecuta se ejecuta y saca ahora sí Satán saca a todos ahí sacarlos a todos sacarlos a todos Satán sacas a todos y sacarlo a todos ya lo sacaste si se fueron los lo vas a sustentar delante del trono de Dios ¿está listo? si que los sustentas Satán delante del trono de los ejércitos si que sacaste a todos los brujos y a todos los demonios que estaban en Jean Carlos sí ok bien ahora hay que resolver y restituir en función de los brujos internacionales o nacionales más que hay ahí tú sabes bien tú dijiste tú declaraste una orden en contra de la iglesia más en contra el pastor Ana Irena ahora vas a tener que restituirla tienes que declarar esa orden hacia atrás así sobre todo los brujos de África Asia cualquier parte del mundo vas a restituir todo hacia atrás se revoca tu orden revoca tu orden y que no se toque más a iglesia amada ni al pastor Irena es la restitución que tienes que hacer ejecuta todas las ofrendas que se hicieron todo queda destruido queda cancelado queda anulado todas las ofrendas demoníacas todo todo queda anulado y toda acción y operación en contra de la iglesia amada a partir de los brujos queda anulado en nombre de Jesús nacionales e internacionales así que revoca toda la orden hacia todos listo los 70 los 70 de los tronos se valen excepto satanás si y queda registrado hay un libro de que revocaste toda la orden y fueron cancelados todos los planes estrategias y operaciones en contra de la iglesia amada el pastor de la iglesia de la iglesia contra el de asco de costa rica también si ok ahora los brujos tienen que recibir lo que recibieron lo que siembra se recoge es una ley si están recibiendo mucho año bueno si pero que quede claro que la orden se dicta desde acá así que en el nombre de Jesucristo los brujos me están escuchando todos los brujos cosas en comunica todos los brujos que participaron en contra de iglesia amada los que participaron en contra de iglesia amada en contra del pastor mairena y en contra de asco de costa rica todos los brujos que han participado en esto que todos me escuchen ahora en el nombre de jesús es una orden que viene del trono de dios todo lo que ustedes hicieron se les regresa y no vuelvan a tocar iglesia amada pues si no van a siguen sufriendo más así que se les regresa todo lo que hicieron ahora se les regresa 10 veces más en contra de ellos ahora ejecútalo se les regresa a todos y todo lo que vayan a hacer en el futuro se les va a regresar también es una orden es parte de la restitución ¿listo? listo que que quede que quede escrito que lo va a sustentar y cuando lo sustente que quede escrito y que se revise cada vez que él lo sustenta que se revise y lo que haga falta que se cobre y lo que tenga que cobrarse según la justicia que viene del Padre Eterno que va a los ejércitos que satanás lo sustenta delante del trono que va a los ejércitos que retituiste y que esos brujos los edictos los revocaste y que esos brujos reciben lo que ellos sembraron sí lo sé con restituir todo tenía posición rating todo agradece que no hay más pérdida para ti más tú quieres qué más falta para restituir y obedecer la palabra de Dios porque eres tú quien estás en obediencia ahorita qué más falta para restituir para que entonces termines de ejecutar la obediencia y que no haya algo en tu contra que se vaya a cobrar y que los alguacines no lo vayan a cobrar es tu derecho ¿hay algo más? ¿qué te falta? para restituir tú sabes bien tú conoces bien ¿qué falta? ¿qué falta? nada todo está restituir pido el escrutinio de lo que dice Satanás ante la visión del Padre Eterno de que se verifique que lo que está diciendo sea cierto si hay un faltante que se cubre diez veces pido que se cubre diez veces si hay un faltante si es por mentira o porque estás escondiendo ¿vas a revisar otra vez? revisa revisa otra vez hay algo más que no se ha dicho para la restitución que te corresponde restituir todo está escrito y restituido yo firme todo la riqueza es de todos todo está restituido ok bien que quede entonces escrito que Satanás está sellando su palabra por su palabra no sé con qué él sellas tú con tu respuesta será que quede escrito ahí y yo pido personalmente el escrutinio de todo lo que él ha dicho que se verifique todo y lo que todavía le falte que se aplique desde el trono de Dios se aplique la orden en el trono de justicia en contra de su reino y a favor de los que fueron víctimas de esas partes que son faltantes ok Satanás vete fuera te puedes ir ya salvo qué en comparo los ojos ¿Cómo se siente? Pansadísimo Ok Aunque se me hubiera dormido cuatro días Me han llamado a mí tranquilo Y ahí duerme tranquilo Y me siento como que me agarraron Y lo apalearon Y me sacaron todo Y me lo obligaron a meter ¿Se siente bien? Sí ¿Se siente más despejado? Lo mejor que me doy un poco de eso aquí Yo nada más así Como que me ha ayudado Pero de esto yo sentí como que me agarraron Y me sacaron todo Y suelo de nuevo Está más flaco Después yo se lo vi llorando Así como que me lo he dicho Yo lo he visto llorando Así amargamente Y yo vi donde Donde era amargura No se se ve Y me agarraron La amargura Y sacaron la amargura Y los que yo era tan amargamente Aunque yo quitarlo Yo vi cuando Cuando llegaban Y a ustedes lo robaron Cien millones de colones En la empresa de esa red Cuando llegaban Y se los agarraban En tulas de plata Y se los tiraron Y se los regresaban Después vi A la iglesia Donde le quedaban Sentinelas de muñecos Porque no eran miembros Y vi donde los miembros Todos los agarraban Y los ardeaban Y donde enviábamos Y todos los miembros Eran miembros Y yo vi donde Todo esto Era nosotros ¿Era qué? Era nosotros ¿Era? Era nosotros ¿Todo esto era? Era nosotros Todo esto era nosotros Toda esta cosa era nosotros De propiedad Y que llegaban a uno Y nos dicen Toma Y yo vi donde Todas las personas Entraban 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 Y ellos dijeron Oh mi enorme 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 Después vi Donde A Eddie Como que le agarraban Y le abriaban la cabeza Y lo destapaban La cabeza Y yo vi donde Donde la familia Se reconciliaba Tremendo Pero fue muy Muy complejo Porque yo no vi nunca Donde se fueron Los demonios Pero se echaron Los demonios De la iglesia Se fueron Los demonios Que yo tenía Lo correcto Así de acuerdo Pero fue Fue algo Muy 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 complejo Tremendo Y eso fue Lo más Más complejo ¿Cuál? La iglesia Donde los demonios De la iglesia Se iban Son a lo más complejo Y la empresa Porque no tenían Gobernada la empresa De manera que Usted lo tuvieron Estancado Y lo que más Me Me causó Felicidad Pero a la vez Me causó Un poco de tristeza Era ver usted llorar Tan amarga Como cuando usted Perdía algo Pero así O sea Como dicen los padres Es como perder un hijo Usted lloraba así Como que se había perdido todo Era una amargura Pero una amargura Demasiado Y usted lloraba Y lloraba Y yo lloraba Y yo lloraba sin cansar Así como cuando Se golpearon chiquitos Que lloraban Como que se quedaban Hasta sin desueño Eso yo veía Y se fue Bueno, eso es lo que No sufrí Ha sufrido No sufrí una amargura No me ha pasado eso Pero sufrí una amargura Así Como si hubiera pasado Pues Así Pero muy 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 amargura Mucho Yo no Porque que tremendo esto Me tiene sorprendido Bueno, se apareció Satanás Y para que se apareció Se apareció Y no pudo Le fue feo Para que se apareció Jugando de vivo Y el preso Que me iba a defasar Pero no me defasó Claro Sinceramente Aprendí Y gracias Gracias Padre Por 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 darme coberturas Gracias No tengo cobertura De Dios Imagínate Y siempre Lo puse al principio Me dio cobertura Pero siempre estuvo Siempre Siempre estuvo A la par suya Esta vez No se fue Como las veces pesadas Pero Estaba 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 usted Estaba Jesús Y estaba Dios Viendo ¿Estaba qué? Dios Viendo Y se veía Y estaba Y ahora sí Vamos a ver Si es cierto Ahora sí Vamos a ver Qué es El que me reto Dijo Aquí estamos Ya Aquí estamos Este es la corte Que yo Hacía mi corte En con Cristo Pero no pensé Que Que Tú Que Que Tú Es una corte Ya De alto nivel Y O sea Ya Y Usted Sabe Cuando Cuando está la corte Usted dijo Que Está bien Que ya ven A la corte Esta canción Me gusta mucho Porque Dice que Los cielos adoran Y la tierra canta Se escuchaba eso Donde decían Santo Y yo escuchaba Ángeles Donde Anoraban los ángeles Pero fue apenas Dijeron que era la corte De verdad Y se escuchaba la corte Donde ellos Aclamaban a Dios Y ahí fue donde Agarró Y ya El bajo Las Las Como la fuerza De él Se consumió Donde empezaba Así La canción Dice Ángeles Se unen Y empezaban A cantar A una sola voz Y se escuchaba La voz A lo lejos Y se veían Y cambió Totalmente La La atmósfera Y cambió La luz Y había una luz Pero blanca Pero es que Eso no es blanco Es el blanco 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 Y yo Y donde Empieza Donde Cuando se salía Y se empieza A salir Blanca Gobernar Todo 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 Pero bien Gobernado Así Así Y ya Sin fuerza Sin fuerza Sin fuerza Hasta que Se acuerda Tremendo Que experiencia Más buena Para ti También Porque tú Ves eso Y eso Ya no ves Una convicción Profunda La que tiene que Procar En ti En ti Provoca 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 Algo de convicción No tan profunda Como verlo Usted se ve diferente En donde En la cara Se le ve diferente Cuando Ya Ahorita Sí Summonamente diferente Le puede preguntar ¿Cómo? Le puede preguntar A su Ya Ya Sinia Sinia Pensé que estaba ahí Tremendo Le damos Gracias Gracias Señor Jesús Gracias Padre Porque tu misericordia Tu bondad La verdad es que Sorprende Estoy totalmente Asombrado Porque tu palabra Es verdad Señor Y tu palabra Es real Y Sol agradecimiento Hay para ti Jesucristo Para ti Padre eterno Que soy yo De justicia Y que no Desamparas A tus hijos Gracias A ti Espíritu Santo Gracias También Gracias Por ayudarnos Por Por darnos La confianza Gracias Señor Por no merecer Toda Está grande Todo lo que Ustedes son Para nosotros Gracias Por la dignidad Que están Ustedes Por Por la Perfección Que tienen Y Y Y Y Y aceptarnos Por la sangre De Jesús Juntamente Con Ustedes Padre Hijo Espíritu Santo Gracias Gracias Señor Gracias Gracias En nombre de Jesús Terminamos La sesión De liberación Dápete a ti Toda la gloria Todo el honor Que tú te mereces Reciba a la señora En nombre de Jesús Amén Gloria a Dios Señor Gracias.